Tali Viteri. Señora Presidenta, he escuchado en este debate decir que en esta ley que tenemos que ratificar o allanarnos y que había un error por parte de los que propusieron, que dijeron que iban a corregir. No se estaba hablando de quitarle ningún beneficio a los trabajadores y que había una confusión por parte de todos los que estábamos diciendo que no podíamos a estas alturas quitarle beneficios o estar en contra de los trabajadores. Y me parece extraño que digan que había una confusión por parte de nosotros y que a los trabajadores no le estábamos quitando ninguna prestación ni ningún servicio al quitar el 40% de la aportación que debe hacer el Ejecutivo al IES o al IFA o al ISPOL. Veamos cómo sí se le está quitando los derechos a los trabajadores. Cuando en el artículo 96, que quieren eliminar o cambiar por parte del Ejecutivo, dice que las prestaciones que deben concederse aún en caso de mora patronal, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social queda obligado a conceder las prestaciones por enfermedad, maternidad, subsidio por maternidad, seguro de desempleo, auxilio de funerales y el fondo mortuorio a todos sus asegurados que hayan cumplido las condiciones establecidas en esta ley y los reglamentos, aun cuando sus patronos estén en mora, todos sin perjuicio de la responsabilidad patronal a que haya lugar. En el artículo tercero, quiere que se derogan las disposiciones generales. Primera, que dice, quienes siendo beneficiarios de pensiones de jubilación por vejez por parte del IES estén o se reincorporen a prestar servicios bajo relación de dependencia, perciban por ello sueldo, salario, remuneración, dejarán de percibir el 40% correspondiente al aporte del Estado en su pensión jubilar, en los casos en que el monto de la misma supere el valor de una canasta básica familiar, no se aplicará el descuento para aquellos afiliados cuya jubilación se encuentre en el rango, etcétera, etcétera. El valor de la canasta será determinado por el IES, por el INEC, para el mes de diciembre. En todo caso, por ningún concepto, la suma de la pensión pagada por el IES y el ingreso de cualquier título que perciba el sector público o una misma persona superará la remuneración del presidente constitucional una vez concluida la relación de dependencia, el jubilado volverá a recibir de forma unidata la totalidad. En el artículo 4 dice, quienes siendo beneficiarios de pensiones de retiro por parte del IFE estén prestando servicios, se reincorporan a prestar servicios bajo relación de dependencia, continuarán recibiendo la totalidad de la pensión de retiro que se les corresponde. Es decir, yo no veo cómo es que dicen que no les van a quitar los beneficios a los trabajadores y claramente se los están quitando cuando dicen que no les van a dar el 40% de aportación que les corresponde al Estado. Adicionalmente, si vamos a la ley de seguridad social, en su artículo 225 dice que los derechos adquiridos por los afiliados jubilados y derechohabientes que estuvieran en goce de derechos adquiridos bajo los regímenes de la ley codificada del seguro social obligatorio de los derechos suplementarios establecidos por entidades con personería jurídica creados antes de la vigencia de esta ley continuarán en el ejercicio de los mismos. Es decir, no se lo pueden quitar. El 237 del financiamiento dice que el Estado ecuatoriano reconoce el derecho a la seguridad social de todas las personas independientemente de su situación laboral y que en todos los casos comprendidos en este capítulo el IES cubrirá el 60% de la pensión respectiva y el Estado continuará financiando obligatoriamente el 40% restante. Pero en cualquier circunstancia el IES otorgará la prestación completa. Es decir, no cabe duda que en cualquier situación laboral en que se encuentre una persona tiene que pagársele por parte del IES el 60% y por parte del Estado ecuatoriano el 40%. Yo no entiendo cuál es la discusión en este caso y por qué se le quiere quitar a un jubilado el derecho a su pensión porque en algún momento y por alguna circunstancia que no es en el 100% ni siquiera de ser en el 50% no creo que llegue ni al 30% ni al 20% llegue a tener una segunda oportunidad y por razones estrictas de poder ayudar a su familia porque no encuentran trabajo el resto de los habitantes de su casa o de su hogar le quiten el derecho a recibir lo que se ha ganado durante toda su vida con aportación tras aportación tras aportación. no es justo que porque al IES al ISPA o al ISPOL lo han utilizado durante años como caja chica del Estado y porque pretendan o no seguirlo haciendo entonces resulta ahora que los jubilados que han aportado y que tienen derecho a recibir su dinero completo lo que por derecho y por ley se han ganado y no solo por derecho y por ley sino con el sudor de su frente año a año y que además por la edad que tienen no es razonable que pretendan quitárselo porque han encontrado una segunda oportunidad para ayudar en algo a sus familias los trabajadores y sus derechos debemos recordar que son irrenunciables y que no pueden por ninguna causa ni bajo el capricho de nadie quitárseles estos derechos irrenunciables imprescriptibles e inembargables sus derechos ganados a puño con sangre y durante años no puede pretenderse bajo ninguna causa ni siquiera por una mala administración ni porque haya resultado ser caja chica o por emisión de bonos o por lo que haya sido quitarle los derechos a los trabajadores y mucho menos a los jubilados las personas más maltratadas en todo el Ecuador los jubilados tienen sus derechos y deben ser respetados no pueden ser víctimas ahora de un mal manejo y lo único en lo que si debemos allanarnos es en las dos últimas la disposición transitoria y el artículo 10 porque eso lo establece el COA el código orgánico administrativo en relación a la coactiva el resto tienen que ser los derechos para los trabajadores los jubilados gracias señora presidenta punto de información solicitada por la la coactiva para los trabajadores con la coactiva